actualizamos las noticias en las regiones del país. ¿Qué pasa aquí en el Valle del Cauca? Carlos Zaponte. Estefany, televidentes, a esta hora es noticia del balance que entregan las autoridades de un concierto que se realizó el pasado viernes en el Diamante de Baybos. Dicen las autoridades que todo iba bien a eso de las 3 de la mañana. Desafortunadamente, se reportó una riña entre varios asistentes que estaban en el palco. Volaron botellas y sillas. Sin embargo, no resultaron personas heridas de gravedad. Esta pelea al final fue disuelta por las autoridades.